Hola amigos, en este video vamos a hacer un video gracioso ¡Eh! ¡Che! ¡Derek! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Ese fue el culpable! ¡Qué culpable! ¡Acá! ¡Ya fui el que le pegó! ¡No! ¡Y se volvió! Bueno, miren, voy a hacer la mortal con el celular en la mano ¡Uh! ¡Está bien! ¡No! ¡Irenlo! ¡No, espera! ¡Derek! 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 ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira Derek! ¡Se quiere llorar! ¡Derek! ¡Mira! ¡Derek! ¡Mira! 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 ¡Eh! 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 ¡Derek! ¡Mira! ¡Escuchen esto! ¡No, mami! ¡Mira de vos, Derek! ¡No, mami! ¡Mira! ¡Mami! ¡Quiere llorar! ¡El Derek! ¡Ia! ¡Ia! ¡Grab! ¡Grab! Bueno, ¿qué hacemos? Eh... voy a hacer la vertical ¡Derek, Dami! ¡No, no, no, no! ¡Dame cómo! ¡Eh! ¡Haita, déjalo, déjalo! ¡Derek, déjalo! ¿Qué pasa? ¡Jejeje! 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 ¡Oh! Mami, el nere quiere llorar Bueno, ¿quién quiere ver cómo hago la vertical con doble vuelta? Lo voy a hacer así, miren Miren, miren Se paró, se paró Se paró Se caca Ahora voy a hacer la vertical Miren, eh Miren, eh, miren Miren, eh Yo tengo el mejor truco de la historia ¿Lo quieren ver? Mejor truco de la historia Ahora voy a hacer la historia Miren, deenêtre, ¿qué ha de? ¡Hala, ya está! ¡Chau! ¡No, no, no! ¿Qué fue mejor? 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 ¿Se pasa muy mon sector ¿Se pasa muy marcaron? ¿Se pasa muy mal learning? ¿Se pasa muy nervoso? ¿Se pasa muy bien? ¿Quién quiere ver cómo hacemos ejercicio? Miren. ¡Correte! ¡Ay ay me cagará! ¡Ahhh! ¡Miren, tíne, tíne! ¡Miren, tíne, tíne! ¡Hola! ¡Hola! ¡Héle, hírek! ¡Héle, hírek! ¡Héle! ¡Héle, hírek! Lleva cuatro minutos. Bueno, vamos a seguir jugando. ¡Dale, dale, dale! ¡Héle, hírek! 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 ¡Héle, hírek!